El tramo Recordamos en este día al patrono de las enfermedades de la garganta y laringólogos. Estamos hablando de San Blas, obispo y mártir. Hizo vida eremítica y hasta los animales gozaban de su intercesión. Cierto día, salvó a un niño que se ahogaba por una espina de pescado, que se le había atascado en la garganta. De allí que en su fiesta es tradición bendecir también las gargantas. San Blas fue echado a un lago, pero con la gracia de Dios se mantuvo parado sobre la superficie. Con valentía invitaba a sus perseguidores a caminar sobre las aguas, para que demostraran el poder de sus supuestos dioses. Cuando regresó al suelo firme, fue torturado y decapitado. Partió a la casa del Padre en el 316 d.C. Son muchas las virtudes que se le atribuyen a este ejemplar cristiano. Paciencia, devoción, castidad, inocencia. En una palabra, su santidad. San Blas fue el pastor prudente, celoso. Elegido para presidir aquellas trágicas y cuán gloriosas circunstancias. El día de su fiesta se bendice el pan, el vino, el agua y frutos que se le dan a los hombres y al ganado. En Alemania, Bohemia y Suiza se hace la bendición de San Blas por medio de dos velas cruzadas, que se ponen sobre la cabeza de los fieles y con ella se toca la garganta de los mismos. Invoquémoslo para que con respeto humano confesemos nuestra fe, alivie las angustias de los pecados mortales ocultos y dé coraje a quienes no controlan la bebida. Que nunca nos falte voz para cantar las alabanzas del Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!